Hace por lo menos un mes el aguijón mostró imágenes de la proliferación de aguas desconocidas en la carrera 12 con calle octava cerca a la CAS y la sede de la policía además de ser sector residencial. Hoy visitamos el lugar, extra micrófono informaron que hubo arreglo por parte de Acuazán, pero hace dos semanas de nuevo volvió a aflorar el líquido. Según ellos no se sabe si es agua servida o potable. Por favor que investiguen los entes de competencia. Ese es el seguimiento del aguijón de hoy.